Hola, muy buenas, bienvenidos al curso de fotografía fotografía callejera, cómo observar la calle y vamos hoy con la tercera lección ¿Qué narices es esto de la yuxtaposición? Yuxtaposición es una palabra muy graciosa para referirse simplemente a contraste, sí, vamos a grano Yuxtaponer es poner dos o más cosas juntas y que el resultado de esa fotografía tenga sentido le dé un poquito más de contraste, les dé un poquito más de gracia por ejemplo, una persona muy gorda junto a una persona muy delgada poner a una persona muy alta junto a una persona muy baja poner a una persona muy vieja junto a una persona muy joven podemos poner también, podemos yuxtaponer un sujeto junto a un cartel, a un fondo, junto a un mensaje podemos yuxtaponer emociones, podemos yuxtaponer direcciones, podemos yuxtaponer actividades podemos yuxtaponer circunstancias, podemos yuxtaponer animales con personas podemos yuxtaponer todo lo que quieras pero el caso es que en esa imagen el contraste entre los sujetos justamente haga más poderosa, más potente la imagen eso es yuxtaposición y claro, y me dirás, como me dicen mis alumnos aquí en Hong Kong oye, muy bien Miguel, esta es la teoría pero ¿cómo puedo aplicar yo la yuxtaposición en mis fotografías? ¿cómo puedo encontrar la yuxtaposición en mis fotografías? pues muy sencillo, aprendiendo a mirar que para eso estamos haciendo el curso de fotografía callejera como observar la calle, como observar como un fotógrafo cuando veas a una persona muy, 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 muy gruesa en la calle pues mira a su alrededor que es posible que la persona que esté junto a él o muy cerca de él no esté tan gruesa cuando veas a una persona muy, 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 muy alta seguramente encuentres a una persona cerca de él que no sea tan alta, que sea un pelín más baja pues busca el ángulo y dispara cuando encuentres a una persona que gesticule mucho en la calle por cualquier historia, porque esté hablando a voces porque esté enfadado por lo que sea busca el ángulo porque seguramente una persona que esté cerca de él no esté gesticulando tanto cuando veas un cartel que dice lo que sea o bien sea una chica muy guapa o un chico muy guapo o una chica muy fea o un chico muy feo lo que sea, busca seguramente encuentres un modelo en la calle que contraste con ese cartel cuando veamos a un perro en la calle hacer lo que sea que esté miccionando, que esté ladrando vamos a buscar a su alrededor que seguramente encontremos algo que le dé contraste vamos a aprender a observar en la calle vamos a aprender a mirar como fotógrafos vamos a aprender a yuxtaponer bueno, y empezamos aquí a comentar los ejemplos pero primero me voy a poner las gafas que como sabéis veo menos que beben leches yo me reconozco por la gorra y por la voz, nada más en esta primera fotografía que la hice en Hong Kong en el año 2014-2015 bueno, estaba yo haciendo un poquito de deporte y llegaron pues bueno la señora con la silla y su helper y se pusieron en frente mía y bueno, pues al ver la imagen cuando la muchacha, la helper en este caso se puso a hacer flexiones pues dejé de hacer mi deporte buscar la cámara y disparar rápidamente tenemos dos tipos de yuxtaposición en esta fotografía primero es una yuxtaposición por actividad una chica está haciendo deporte y la otra señora pues la verdad es que tiene poca movilidad para poder hacerla y tenemos también yuxtaposición por edad tenemos a una señora más mayor y a otra chica un poquito más joven imaginaos que yo hiciera una fotografía solo a la chica joven haciendo flexiones pues no diría mucho o a la señora en silla de ruedas pues tampoco diría mucho bueno, quizá si hubiera enfocado a la señora junto con las paralelas pues hubiera sido otro tipo de yuxtaposición de una cosa frente a una persona pero bueno, el caso es que yo hice la foto a estas dos personas pues fijaros que el contraste que hay entre las dos personas pues hace que la fotografía tenga fuerza hace que la fotografía tenga sentido hace que la fotografía tenga mensaje y bueno, esta foto la hice la semana pasada en Kiroshima, en Japón el 1 de junio prácticamente del año 2018 digo la fecha por si acaso este vídeo lo veo en 5 años y no recuerdo cuándo lo hice y bueno, pues esta fotografía se compone de 5 personas en un tren 2 personas que están en el fondo en el último plano y 3 personas que están en el plano más próximo tenemos 2 personas a los lados que son chicos jóvenes, estudiantes que están muy cansados y una persona en el fondo en el medio, perdón que se acerca, que se acerca hacia mí que es el revisor y bueno, pues tenemos una juxtaposición aquí de momento por actividad o por circunstancia el señor trabajando y los chicos aquí durmiendo tenemos una juxtaposición también por edad tenemos una persona algo más mayor con su responsabilidad y unos chicos más jóvenes que bueno, también tienen su responsabilidad pero que en este caso están descansando tenemos una juxtaposición por plano tenemos 3 personas que están cerca dos de ellas están durmiendo el otro que se acerca a mí y las otras dos personas que se están dando cuenta de todo de que unos están durmiendo de que el revisor pasa y de que hay un chico haciéndoles una foto pues es una foto que bueno pues es una foto muy sencilla alguien me dijo que le recuerda a la película la chaqueta metrálica cuando el sargento este se acerca a decirle al al soldado gordito no me acuerdo como le decía y bueno pues sí que es una imagen parece un frame de película y estas son las juxtaposiciones prácticamente que tenemos en esta fotografía que hace a la foto más potente hace que la foto tenga un recorrido visual gracias a que las personas están durmiendo y a que el señor se acerca pues con este movimiento y esta pose bueno pues aquí tenemos otro ejemplo es un ejemplo distinto solamente con una persona y bueno lo quiero poner para que os deis cuenta de que también se puede juxtaponer una persona junto con un cartel con un cuadro con lo que sea y bueno pues aquí esta fotografía la hice en la biblioteca de Hong Kong y tenemos a una señora que está leyendo o se está fijando en un cuadro que prácticamente parece que no pone nada algo pondría ni lo sé ni lo recuerdo de todas formas pero es evidente que los otros cuadros sí que se ven los caracteres y que algo pone y sin embargo la mujer está muy cerca muy cerca de este cuadro que parece no poner nada imaginaos que solo hago una foto a la mujer leyendo esto pues bueno pues es una foto de cómo disparar a espaldas pero tampoco diría nada pero la combinación de estos cuadros con esta caligrafía que es evidente y que se puede apreciar junto con la imagen que a priori está leyendo la señora pues como que contrasta que como que está leyendo algo la señora y si ahí no pone nada si lo pone justamente en los demás cuadros pues es una foto de es otro claro ejemplo de cómo juxtaponer y bueno aunque esta fotografía la puse en el vídeo anterior la lección anterior de cómo separar cómo dividir el frame la quiero poner también en esta lección de cómo juxtaponer para darnos cuenta de que también se puede juxtaponer una persona junto con un objeto en este caso es un niño que está mirando hacia la izquierda que está mirando justamente hacia afuera de la fotografía y un balón que está totalmente hacia la derecha que está solo está como pidiéndole que le chuten oye chútame y bueno pues es una especie de juxtaposición entre persona y objeto o incluso de juxtaponer lo que debía ser actividades un niño tiene que estar jugando con la pelota en vez de estar mirando el teléfono móvil pues este contraste hace más fuerte a la fotografía hace que sea una fotografía potente gracias a esta juxtaposición bueno y esta fotografía que la hice en un centro comercial por cierto los centros comerciales junto con el metro con la sala de exposiciones con las bibliotecas cualquier sitio es bueno para hacer fotografía de calle no solo la calle bajo mi opinión pero bueno esto ya vendrá en vídeos posteriores en esta fotografía que la hice en el centro comercial pues bueno pues está clara la juxtaposición de una persona junto con un anuncio junto con un cuadro en el cuadro pues vemos que está anunciando pues algo para para los ojos ¿no? o bien para las cejas o bien para las pestañas o bien como pone el rímel lo que sea no es que sea un entendido del maquillaje y justamente vemos a una chica que está maquillando a una señora que está muy contenta por cierto no se le ve está está muy muy tranquila muy concentrada en el trabajo que está haciendo la muchacha pues bueno pues es la juxtaposición de esta fotografía es justamente pues la cara de la mujer maquillada junto con el cuadro de la chica súper súper guapa anunciando este tipo de maquillaje bueno y aquí tenemos otro tipo de juxtaposición en una fotografía que hice también aquí en Hong Kong y bueno estaba haciendo un proyecto un trabajo acerca de la gente mayor que busca papeles y latas de refrescos y cervezas para poder reciclar y bueno pues estaba buscando gente mayor y bueno pues encontré a esta señora mayor y bueno después de un poco de seguimiento para ver qué es lo que lo que hacía pues bueno pues me encontré justamente en la pared que estaba esta pintura este esta pintura que justamente venía como que contrastaba como que se parecía como que daba más sentido al fotografiar a la señora y bueno pues le hice esta fotografía y bueno pues quedando muy evidente la juxtaposición entre una persona y algo pintado en la pared y una cosa o un mensaje ajeno a ella un mensaje en la pared y bueno pues si hubiéramos hecho solo la fotografía a la señora bueno hubiera sido potente hubiera sido una fotografía de una señora nada más pero bueno al juxtaponer al poder haber encontrado a este dibujo en la calle pues la combinación de ambos elementos hace que la fotografía sea más potente bueno esta es otra fotografía otro claro ejemplo de juxtaposición en la fotografía es una es una imagen que capté en el ferry camino de la isla donde vivo al sur de Hong Kong y bueno pues estaba sentado y me di cuenta que la gente en este caso son chinos de China que venían de turismo a la isla donde vivo pues bueno pues estaban durmiendo y bueno pues tenemos aquí abajo dos niños que no estaban durmiendo bueno pues los niños con el dinamismo y la energía que tienen pues estaban dando el jaleo correspondiente y bueno pues me acuerdo que el señor que debía ser el padre o algún familiar de los niños supongo que el padre si no de qué narices les va a aguantar bueno pues estaba ahí pues con ellos y bueno y tenía esta cara de cansado como que el hombre también quería quería dormir y bueno pues entonces yo les hice la foto me puse de pie me puse dos butacas por delante de ellos y bueno le hice la foto y bueno pues la juxtaposición está clara en la foto es por acción porque tenemos aquí a cinco personas detrás del señor que están durmiendo encima con la cabeza mirando a diferentes direcciones y bueno pues en el primer en el primer plano tenemos al señor con una cara de cansado y bueno pues y con los niños justamente mirando mirando hacia la butaca hacia el asiento y bueno pues hay varias juxtaposiciones aquí de momento en el primer plano los niños con la persona mayor tenemos una juxtaposición de edad luego por tenemos en ese mismo plano tenemos una juxtaposición de dirección el señor que nos mira hacia nosotros y los chicos que están mirando hacia afuera y luego la fotografía en general pues tenemos tenemos la juxtaposición de la gente durmiendo descansando relajándose durante el viaje y el señor que está aguantando pues a el viaje pues eso pues aguantando a los niños su dinamismo y su energía y es otro claro ejemplo de juxtaposición entre más de dos personas hemos puesto juxtaposición de personas con objetos hemos puesto juxtaposición de personas con otra persona y ahora lo que quería hacer es juxtaponer que hubiera más de una juxtaposición en una fotografía en este caso tenemos de edad y de dirección con respecto al primer plano y luego la fotografía general tenemos una una juxtaposición un contraste entre acciones unos que están durmiendo y el otro que está soportando y bueno aunque tengo numerosísimas fotografías con claros ejemplos de juxtaposición con esta vamos a acabar junto con la fotografía anterior de la señora que también reciclaba tanto cartones como latas bueno pues esta señora que vemos en esta fotografía también pertenece al mismo proyecto estaba haciendo un seguimiento a esta señora y bueno pues estaba buscando también a alguien que contrastase con ella pues a un chico joven a un chico con otro estatus social a un chico con mucho oro con un cochazo con lo que fuera estaba buscando algo para poder contrastar a esta señora y bueno pues justamente apareció este señor que iba andando en dirección contraria a la que la señora andaba pero en el mismo plano pero en cuantito me pongo yo en cuanto encontré yo la posición para disparar como que el chico iba recortando distancia con lo que a mi respecta cosa que le agradezco porque ha quedado la foto mucho más mucho más potente tenemos una juxtaposición por edad la señora es más mayor que el chico que aunque no se ve la cara se puede presumir que es más más joven que ella tenemos una juxtaposición por estatus social el chico no sé a lo que se dedica tampoco sé el dinero que tiene la señora pero bueno la foto sí que puede hablar de que el chico tiene un estatus social que la mujer no tiene y luego tenemos una juxtaposición por plano por perspectiva al estar el chico más cerca de la cámara pues bueno hace que la mujer sea más pequeña y fijaros en la mano izquierda de la señora que aunque va empujando el cuadro pues bueno ese contraste que hace que parece que le toque el cinturón pues da mucha más fuerza a la fotografía bueno y esto ha sido todo en esta tercera lección del curso de fotografía callejera como observar la calle ahora os toca a vosotros a aplicar la juxtaposición en vuestras fotografías si queréis podéis participar en el grupo de facebook que tenemos que se llama curso de fotografía callejera como observar la calle el enlace está un poco más abajo también podéis participar en el blog de la página web que tenemos que se llama school of photographers punto com tanto arriba como abajo también está el enlace no os olvidéis de dar un like al vídeo si os ha gustado y comentar porque no ahora os toca a vosotros darle a la juxtaposición muchas gracias soy Miguel Marina y este es el curso de fotografía callejera como observar la calle nos vemos en la siguiente lección chau